El nopal es de importancia en la dieta de los mexicanos, desde la fundación de la gran Tenochtitlan hasta nuestros días. En la Ciudad de México existe una actividad económica agrícola importante y es el cultivo del nopal en la delegación de Milpalta, principalmente integrada por aproximadamente 4.500 pequeños productores, todos ellos del sector social, con superficies que van de media hectárea hasta 4. Sin embargo, el nopal es atacado por diversas plagas que causan severos daños y disminuyen la producción. Las principales son grana cochinilla, chinche gris, chinche roja, gusano cebra, picudo, barrenador, gusano telarañero, caracol, gusano blanco, mosca de los bordes, barrenador de las uniones, picudo de la espina y diversas enfermedades como mancha negra, mal del oro, pudrición blanda. Una solución alternativa es comunicarte al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de la Ciudad de México, que apoya a los productores de nopal cuando tienen problemas en su cultivo. El servicio que brindan es gratuito y ayudan a salvaguardar los cultivos de nopal de nuestra ciudad. Si eres productor y tienes problemas en tu cultivo, acércate e infórmate con el Comité de Sanidad Vegetal de la Ciudad de México, 5555-8791, Jaltocan, Xochimilco.